Música ¿Qué pasa Rosa? Party Carmen ¿Qué pasa ella? Aquí estamos, ¿cómo va la tarde? Por la tarde flojilla, la verdad Enhorabuena es por la mañana, que todos estos tienen a las mujeres por ahí ¿Y cuánto te queda? ¿Que estás aquí? Pues no hay menos Tengo que irme a las 5 a recoger mi manolillo de fútbol Pero es que me ha llamado el Joaquín, el de las Charos Que dice que viene para acá, que necesita desfogar Bueno, venga, que te llevo, que voy al mercado una de al lado de tu casa Y a Joaquín, ¿por qué le den por culo, mujer? Pues mira, sí, porque sabes que te digo que me haces un favor Que estoy reventada